Muy bien. Bueno, acá están, acá hay varios de la primera... Mirá cómo te aplauden, eh. Mirá. Acá hay varios de la primera promoción. Comentame quiénes son los que están acá de la primera promoción. Bueno, los de primera promoción fuimos ocho y que en este momento somos cinco. Eduardo Pavón, Javier Amadeo Monsicafrilo, Carlos Viagetti, Luis Biondini y yo. Bueno, y también acá se han juntado con los chicos los muchachos de la segunda promoción. La segunda promoción. Luis Rivata, Marcelo Gaiti, Dante Marchetti y no hay más. Y éramos siete. A ver acá Luis que quiere contar. Éramos siete y bueno, hemos venido menos hoy día, pero sabemos estar siempre también. Bueno, qué recuerdos tienen, les trae a la memoria de aquellos años, por ser la primera promoción del IVA de aquellos años vividos en el Colegio San José. ¿A dónde tenían clase en aquel entonces? Y en el viejo Colegio San José. ¿Y qué recuerdos hay de aquel entonces? Muchísimos. Las dañinialas que hacía Monsicafredo con Pavón en el internado. Ah, había internado. Las gallinas que le robaba Luis Biondini a la madre para comer a la madrugada. Muy muchos recuerdos tenemos. Cuando el hermano Roberto nos llevaba en el rastrojero. ¿Al campo? Al campo, a la quinta, a la quinta de los hermanos allá, donde era desmontar y hacer huertas por los primeros años. Los más suertudos iban adelante, los otros íbamos atrás con un frío bárbaro, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Era el que agarraba primero, era doble cabina, el rastrojero. ¿En aquella época no había colectivo en el IVA? No, no había colectivo y muchas veces nos íbamos caminando, ¿viste? Pero muy lindas épocas, muy lindos recuerdos. Recuerdos, nosotros íbamos a la quinta, la mayoría de las veces íbamos a pie. Los tres kilómetros íbamos y volvíamos. Y nada, la verdad que... Ah, si no, en moto, también avesaba por ahí íbamos de a dos o tres también. Con el Eduardo, con dos olivos. Y bueno, la verdad que época muy buena y éramos siete la primera y siete la segunda. No, lo que pasa es que yo era una persona seria, ¿no es cierto? Y de pronto, de pronto nos encontramos en un cambio de estar solo, porque estaba solo, no teníamos el preceptor, nada, el internado. Éramos nosotros. Y después teníamos de afuera algunos que nos alentaban a las dañinadas, no éramos nosotros, no. Así que bueno, era lo que... Pero tuvimos la suerte de tener un grupo muy bueno de amigos que no pasaba más que de dañinadas. Eran cosas de chicos, nada más. Y en la recorrida aquí de toda la gente que está disfrutando de este almuerzo en el Ibar San José, nos encontramos con el director del hospital, que también es egresado del Ibar. ¿Cómo anda, doctor Leguizamón? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy lindo, muy lindo todo. Bueno, ¿cómo la está pasando? No, la verdad que muy bien. Reencontrándome con muchos compañeros que... Bueno, nos juntamos regularmente, pero hacía mucho que no los veía. Bueno, ¿ustedes pertenecen a la promo? La promo yo terminé en el Ibar San José en diciembre del 91. Bien. Y todos acá los muchachos que están acá son de la misma promoción. Son todos de la misma promoción. ¿A ver, los podemos nombrar acá los que están? Sí, Acosta, el señor Ciencia, el señor Gerbaldo, el hijo del papá, fue uno de los fundadores de la cooperadora del Ibar San José. Bueno, lamentablemente no está más con nosotros. ¿Don recordado, don Gerbaldo? Exactamente, don Gerbaldo. Hay el señor Molineris, que va a venir Falco. Tenemos uno de los muchachos que hoy se tomó un avión en Salta y apareció acá a la fiesta, así que logra doblemente meritorio. Bueno, eso quiero decir que el sentimiento con el Ibar es importante porque desde Salta se vino. Es muy grande. Bueno, ¿y cómo la están pasando? Creo que son muchos, ¿eh? Sí, en realidad el Ibar, hasta la promoción nuestra, eran promociones chicas de 10, 12 alumnos y la nuestra fue la primera promoción numerosa, éramos 23 regresados. Pero bueno, ya después fue todo viento a favor para el Ibar San José. Es más, en la promoción nuestra no había mujer, el campo en ese tiempo no estaba de moda, así que ya la suerte cambiaron. La verdad que verlo hoy, cómo está el colegio, lo que ha crecido, cómo se ha desarrollado, es muy lindo, es muy lindo todo. Bueno, a seguir disfrutando, acá veo que han disfrutado y seguramente las anécdotas estarán recordándose una tras otra, ¿no? Hay algunos que tienen mucha memoria. El fetejo es completo, con papelitos y todo. Sí, sí, muy lindo, muy lindo todo. Gracias. 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 Gracias.